Stan Lee, creador de muchos de nuestros personajes favoritos de Marvel, falleció hace tres días a la edad de 95 años. Así que en este vídeo dedicado a él va lo que son mis 10 cameos favoritos que ha hecho Stan Lee en películas. Stan Lee no solo ha hecho cameos en películas de Marvel, también ha hecho en videojuegos, en cómics, en series, en películas de otros que no son de Marvel como de DC. Así que hoy vamos a ver lo que son mis 10 cameos favoritos que ha hecho Stan Lee. Así que empecemos con el número 10. En el décimo lugar tenemos lo que es el cameo de Deadpool de que vemos a Stan Lee como un DJ en un club de street tip. Lo más gracioso de esta escena es que Stan Lee no sabía que él iba a salir en esa escena. A él lo grabaron en un espacio blanco en pantalla verde y él con la música de DJ. Así que verlo en un club de street tip fue una sorpresa para él. Y lo que más me gusta de esta escena es que remarcó lo que es el cambio de películas para niños ya para un género adulto. Este cameo me gusta mucho, es muy gracioso y tiene unas curiosidades a las cuales nos gusta mucho. El no ver un lugar se lo merece lo que es su cameo en Spider-Man Homecoming. Lo que más me gusta de este cameo es ver a Stan Lee riñendo a uno de los personajes que él ha creado y a uno de los personajes que nosotros más amamos. Ya no solo verlo a él en pantalla sino ver cómo riñe, cómo incluso le dice que voy a subir y le va a tener que dar a uno de los personajes que él ha creado y que todos amamos. Y después verlo preguntarle a una vecina que cómo está su madre es una escena la más desgraciosa y que al fin dice joder. ver al creador riñendo a su creación en una pantalla del cine. Es una escena la cual me gusta mucho y es muy emotiva. En el octavo lugar tenemos lo que fue su cameo en Avengers Infinity War. Aquí lo vemos como conduce un autobús escolar, ven la nave de Thanos en el cielo y él dice como si nunca hubiese visto una nave espacial. Esto me gustó mucho porque como van a decir Stan Lee ha vivido mucho, lo cual también ha vivido ver una nave espacial porque sí, que al fin y al cabo en la época que estamos hoy ver una nave espacial es algo muy extraño pero como él dice os estáis extrañando por una nave espacial es una escena la cual me gusta mucho y pienso que hubiese sido mejor como cuando Peter Parker sale del autobús y lo hubiese dicho. Yo también veo a ese tipo muchas veces en la ventana, o sea, refiriéndose a Spider-Man. Pero ven la escena diciendo como él ha visto muchísimas veces, naves espaciales, monstruos y de tal, es una escena la cual me gusta muchísimo. En el séptimo lugar tenemos lo que es su cameo en Avengers Action Ultra. Este cameo me ocurre algo parecido a lo que es en Spider-Man Homecoming, ver hablando con Thor y diciéndole que por qué él es más que él. Vemos en esta escena como Thor bebe una bebida rara de Asgard, o sea que al fin y al cabo no es para los humanos, es para dioses, y vemos como Stan Lee le dice déjame probarlo. Thor le dice que no puede y él se enfada diciendo tú qué vas a saber más que yo. Y vemos que al final es una escena muy cómica porque vemos que Stan Lee está como en plan no debería haberlo bebido. Y es una escena bastante cómica y que pasa lo mismo que con Spider-Man Homecoming. Vemos a Stan Lee como siendo superior a una creación que él mismo ha hecho. Y es cosa de que más se agradece porque por ejemplo los cameos de Stan Lee en lo que vemos, por ejemplo, el Ant-Man y la Vispa que sale por detrás, tal, tal, sí, pero verlo interactuando con los personajes y superhéroes que él ha creado es algo que se disfruta muchísimo. En el sexto lugar tenemos lo que fue su cameo en Daredevil. A mucha gente este cameo no me gustó, pero claro, me vuelvo a pasar cosas como son Spider-Man, Homecoming y Avengers 2. Vale, aquí lo vemos como está leyendo un periódico y tiene a Matt Murdo de niño, lo cual es ciego, vemos como le salva la vida. De tal forma que Stan Lee va leyendo el periódico, va a cruzar y Matt Murdo le da con el palo y él se queda quieto. Y es una escena a la cual me gusta mucho porque hemos ya no solo hablando con su creación, sino que esa creación salva a su creador, o sea, a la persona que ha hecho a Daredevil. De verdad que es uno de mis cameos favoritos que ha hecho Stan Lee porque hemos como al fin y al cabo un chico salva a Stan Lee porque no estaba viendo y eso que es un chico ciego. En el quinto puesto tenemos lo que fue su cameo en The Amazing Spider-Man 1. Aquí lo vemos como un libio que trabaja en una librería, en una biblioteca, un bibliotecario con unos cascos escuchando música clásica. Y de fondo vemos como Spider-Man y Lagarto se están peleando al borde de que casi le tiran una mesa encima a Stan Lee, pero Spider-Man consigue coger la mesa. Es una escena la cual me gusta mucho porque es muy cómica, pero representa mucho porque vemos a Stan Lee, como he dicho, igual que Daredevil, Spider-Man salva a Stan Lee y es una cosa que se agradece mucho porque al fin y al cabo ver a un superhéroe salvar a la persona que ha creado a ese superhéroe siempre se agradece mucho. Es una escena muy cómica y que tiene mucho significado. En el cuarto lugar tenemos lo que fue su cameo en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Aquí lo vemos como él llega y dice, Hola, soy Stan Lee, vengo a la boda de Red Richard y Sun Storm. Y vemos que no le dejan. Es una escena que tiene muchas cosas por como decir en plan, no le están dejando entrar a la boda de su creación, de los personajes que él ha creado. Para que no lo sepa, Stan Lee estuvo a punto de dejar Marvel, pero su mujer le dijo, espérate, crea los personajes que tú quieres crear y ya si no estás convencido de todo, vete. Y en Los Cuatro Fantásticos fue la creación que hizo Stan Lee. La familia más famosa de Marvel son creación de Stan Lee y que no lo dejen entrar a la boda de la pareja más famosa de Marvel es algo muy cómico y que se agradece muchísimo. En el tercer lugar tenemos lo que fue la escena, el cameo en X-Men Apocalypse. Ya no solo por Stan Lee, vemos a Stan Lee con su mujer, abrazados, viendo como unos cohetes despegan del suelo para ya acabar con toda la guerra, pero claro, del modo Apocalypse. Si has visto la película me entenderás. Pero ver a Stan Lee con sus gafas, reflejándose los cohetes y verlo abrazado a su mujer, la persona que hizo que no dejara a Marvel y que todos los cameos están por ella, es algo muy bueno. Ya no por Stan Lee, es por su mujer. Así que muchísimas gracias. En segundo lugar tenemos lo que fue su cameo en Spider-Man 3. Digamos que la película no fue lo que a la gente le encantó ni la mejor película de Marvel, pero lo que es reconocer. Es el mejor cameo que hemos visto como una persona habla con su creación. Verlo, ir a Peter Parker, a Spider-Man y decirle Creo que una persona normal puede dar la diferencia. Esto refiriéndose a que al fin y al cabo Spider-Man siendo Peter Parker puede cambiar o puede cambiar la diferencia. Es algo muy bueno. Aunque la escena sean cinco segunditos, ver hablándolo y Peter Parker sonriéndole. En plan diciendo, es una escena muy emotiva y que de verdad que me encanta. Y en el primer lugar, y que para mí es el mejor cameo que ha hecho Stan Lee en una película de Marvel o en todo en general, es el cameo de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Aquí ya se nos explica cómo es que Stan Lee está en tantos sitios. En videojuegos, en películas animadas, en las películas de Marvel, en películas de C, aquí se explica mejor. ¿Por qué? Porque aquí se nos explica que Stan Lee es un vigilante, un ser cósmico que puede ver todo lo que pasa y que puede estar en cualquier sitio. Lo vemos cuando Yondu y Rocket están pasando por la nave y ven a tres vigilantes y Stan Lee diciendo yo fui uno, yo he vivido muchas cosas y esa escena me gusta por todo el significado que tiene. Que nos explican por qué Stan Lee está en tantos sitios, por qué hace tantos cameos, que es un vigilante y ver a Stan Lee siendo un vigilante es la mejor, es el mejor cameo, en mi opinión, que Stan Lee ha hecho en una película. Pues esa ha sido mi lista, mis 10 cameos favoritos de Stan Lee. Como siempre, tú me puedes dejar aquí abajo en la descripción los 10 cameos que más te gustan de Stan Lee o tu cameo favorito, el cameo que menos te gusta, lo que tú quieras. Pero lo más importante es que Stan Lee siempre te recordaremos. Como la persona que creó a nuestros personajes favoritos y como la persona que nos ayudó leyendo cómics o viéndote en los cameos. Porque lo más guay era ver en una película de Marvel, no solo ver la película, sino decir ¡Mira, ahí está Stan Lee! Es lo más guay o lo más entretenido que hemos visto en películas de Marvel. Al menos en mí. Cada vez que veía a Stan Lee yo gritaba ¡Stan Lee, Stan Lee! en el cine porque era algo muy emotivo. Así que solo puedo decirte Stan Lee muchísimas gracias por todo. Este vídeo va por ti y solo te voy a decir una cosa. Descansa en paz. Como siempre, le podéis dar like al vídeo, podéis suscribir, podéis activar la campanita para no perderte ningún vídeo y que eso, que si te ha gustado mucho el vídeo puedes apoyarlo a muerte, compartirlo con vuestros amigos y que eso, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A cuidarse, chavales! He let beauty come out of ashes ¡Suscríbete al canal!